¿Cuál fue el partido? Yo pensé que iba a ser un día complicado en el que iba a tener gente de muchísimo nivel ahí, pero al fin y al cabo yo estoy aquí y tengo que adaptarme, tengo que hacer lo que yo sé hacer, hacer lo que me pide el Víctor y al fin y al cabo hacerlo lo mejor posible para que el equipo pueda sacar los tres puntos, esta vez no ha podido ser pero nosotros buscamos siempre los tres puntos. Pues ha sido en el hotel, en el hotel me iban a dar envidios del balón parado, del equipo rival nuestro, ahí nos han dicho el once y ha puesto, Daniel Lorenz lo he visto allí en el once y cuando lo he visto me ha puesto súper nervioso, he dicho, qué alegría, pero automáticamente he cambiado el chi y he dicho, bueno, haced lo que yo se hace y estoy muy contento, vaya, estoy muy contento. He venido aquí para el juvenil y ahora estoy con el alentico malagueño y desde que vine el primer día se ve el nivel que hay en la cantera, cada jugador puede dar el paso, ya hay un nivelazo, yo ya estuve aquí en categorías inferiores, en alevina y tal y ya tenemos un montón de compañeros que hay un nivelazo, la verdad. Yo sé que eso demuestra que el malagueño ha hecho las personas muy bien en la cantera y espero que durante los años pueda seguir saliendo jugadores y eso sería una muy buena señal.